Vamos a una información urgente, un fallo que le da la razón al gobierno en el impuesto a la riqueza. Así es, Rolo. El titular del juzgado 10 contencioso administrativo federal, Walter Lara Correa, rechazó un amparo contra el impuesto a las grandes ganancias, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, en lo que tiene que ver con el proceso de amparo en sí, porque para que una ley, en este caso, pueda ser tachada de inconstitucional, tiene que ser manifiestamente legal o arbitraria. Es lo que pasa en más de una oportunidad cuando hay algún decreto y ese decreto termina siendo inconstitucional por no haber pasado por el Congreso. Esto no sucede porque es una ley. Entraría en la categoría de delirio, cuando algo es medio delirante dicen, bueno, es anticonstitucional. Lo que pasa es que cuando te duele mucho el bolsillo, tratás de que sea constitucional. Y, por otro lado, en lo que tiene que ver con que, digamos, en términos de materia tributaria, que un tributo sea una carga demasiado pesada, la realidad es que el juzgado también lo que analizó fue que no es un tributo que sea tampoco tan gravoso... Que no sea expropiador, no es conficatorio. No, pero además, justamente, es esto de que si se te hace demasiado pesada la carga, en general, ¿qué es lo que sucede? O tendés a evadir o no lo pagás. ¿Por qué? Porque se te hace imposible. No es el caso tampoco. No es el caso tampoco.